Con el propósito de contrarrestar el deterioro físico, espacial y progresivo a los parques obrero, el Prado, los bomberos y la factoría, el alcalde de Palmira, Rita López, presentó en rueda de prensa el proyecto para reconstruir estos sitios emblemáticos de la ciudad y brindarle a la comunidad espacios agradables, cómodos y seguros. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de renovación urbana del municipio. Entonces, podamos recibir de ustedes impresiones, impresiones de lo que van a ser nuestros parques. Los diseños de los cuatro parques están de acuerdo con la modernización que el mandatario de los palmiranos busca para la ciudad, bajo el concepto de generar espacios de encuentro, arte y cultura que garanticen su uso permanente y confiable. Este proyecto se desarrolla bajo la orientación de la Oficina de Proyectos Especiales, a cargo del asesor Enrique Aparicio y el arquitecto Ramiro Ramírez. Por otra parte, el alcalde habló de posibles reformas en el bosque municipal y algunos cambios en el gabinete. Unos juegos electrónicos que sirven para el bosque municipal, porque sabemos que los juegos que hay ahí mecánicos, pues están en desuso en este momento. ¿Qué se puede hacer para obtener Palmira esos juegos mecánicos que son nuevos y que tiene la DIAN? Ah, bueno, pues para mí es una sorpresa. No sabía que la DIAN tenía unos juegos mecánicos. Con un funcionario que creo que es el competente, el doctor Tulio Aparicio, nos pondremos en contacto con la DIAN a ver si nos donan esos juegos para que los tengamos en el bosque. Doctor, también hablemos un poquito acerca de los cambios en el gabinete. ¿Qué cambios se han suscitado? ¿Qué nos puede decir? Pues fue nombrada la doctora Liliana Martínez, directora de la Secretaría de Inclusión Social, de Participación Ciudadana, perdón. El doctor Egan Gustavo Arias como director técnico de una de las subdirecciones de agricultura, en cabeza de él va a quedar la agricultura de Palmira. Y hemos nombrado al doctor Guillermo Arango como director de riesgo. Lo mismo, dentro de pocos días va a ser nombrado el doctor Azmet Inoco, quien renuncia a Corre Palmira y va a quedar en una de las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno Municipal. ¿Y quién quedaría en Corre Palmira? El doctor Mauricio Galán va a ser el director de Corre Palmira. Vamos a presentarle el nombre a la Junta Directiva. Es un profesional de la nueva mente brillante de la ciudad de Palmira. Esperamos que haga una buena gestión como la venía haciendo. Admeti Inoco a que tengamos una buena feria en el próximo medio agosto. Por último, alcalde, ¿en qué fecha se iniciarán los trabajos de la remodelación de los parques y en qué tiempo tendrá la ciudadanía ya los parques terminados? Nosotros aspiramos que este año arranquen las obras. Ya después de los diseños hidráulicos y eléctricos vamos a sacar la licitación y esperamos que las obras deben de arrancar este año. Pero van a ser entregadas en el primer semestre del próximo año. Vamos a ser muy celosos para que las cuatro obras arranquen al mismo tiempo y no una después de que termine la otra. Y no las cuatro al mismo tiempo y podamos rápidamente entregar estos parques a uso de la ciudadanía palmira. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.